¿Qué es el viaje de la vida? Yo creo que llevamos ya, no sé si son hace años, organizando estos encuentros en este espacio de la cristalera, que coincidiendo en otoño habéis visto el marco en el que os quedamos. Y hemos invitado a José Chudinaza, que sobre todo es amigo, yo siempre le digo, y que tenemos un trabajo muy paralelo también en lo que es más allá de la parte académica y del lenguaje del trabajo que va realizando como psicólogo y como especialista en lo que es arte y juego infantil. En la web de la Fundación tenéis un artículo que viene muy bien como introducción de tu trabajo, sobre el teatro. Y bueno, pues en estos años hemos compartido muchas historias y luego queremos hablar con algunos artistas que tengan algún rato libre para hacer una cosita muy interesante. Muy interesante. Así es que luego esta noche, si alguien tiene libre, podemos hablar de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es José Chud? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A ver, efectivamente yo llevo 50 años de profesor en Autónoma, en la Universidad de México. Y hablando de mi trayectoria, pertenezco a la primera promoción de psicólogos, pues al principio me interesaba mucho la psicología científica. Estoy trabajando con el condicionamiento paulobiano, con el aprendizaje esquineriano, con ratas. Y eso me llevó a Inglaterra y por las sociedades todavía descubrí por qué no les salía un experimento que estaban intentando hace mucho tiempo. Y me ofrecieron quedarme allí sin estar ni siquiera matriculado durante un año y pico. Y en ese momento leí un artículo de Númer, psicólogo estadounidense, muy importante en el desarrollo humano, que se llamaba la inmadurez, su naturaleza y sus usos. Como yo me había empeñado en demostrar que las leyes del aprendizaje funcionaban también con ratas muy pequeñas, pues comprobé que no funcionaba. Las ratas pequeñas, si me hubiera apretado la palanca, me quitaban la bombilla de la jaula y hacían cosas muy difíciles. Si ponía una cuerda, saltaban por encima de la cuerda, pero lo normal sería que pasaran por debajo. Y preguntaba, estaba con alguno de los mejores psicólogos de aprendizaje del mundo, y me decían, pues, ¿será porque son pequeños? Es una explicación poco... Pues trabaja con ratas grandes y verás cómo sale todo igual. Y me empeñé en ese tema cuando me encontré en el artículo de Númer. Entonces, aproveché una visita a Alfonso, lo que conté, lo que estaba haciendo, se interesó, y al cabo de una semana me dijo, oye, se jubila Mito Finbergue, que era el aprende Nobel de Etrología, aquí hay sitio, porque no te vienes a hacer ese trabajo. Él le llamaba el parque de atracciones para ratas. Yo ponía toboganes, ruedas de actividad... Bueno, eso me lleva a comprobar que la inmadurez en las ratas era muy importante en su desarrollo. Las ratas que tenían ese parque de atracciones, luego de adultas no había quien trabajara con ellas en un laboratorio, porque se escapaban, porque no hacían las cosas, entonces, el resultado es que las ratas de los experimentos tradicionales eran animales deprivados, que efectivamente funcionaban todos iguales, pero que no tenían nada que ver con una rata de alcantaricón. Y ahí arranca mi interés por el cuerpo, porque efectivamente una parte de esa inmadurez tiene que ver con el cuerpo. Los seres humanos somos una especie muy rara, en el sentido de que nacemos tan desvalidos, tan incapaces de sobrevivir por nosotros mismos, que si no es porque hay alguien que nos cuida, que nos alimenta, que nos protege, no seríamos viables como organismos biológicos. Nuestra condición para poder sobrevivir es que alguien nos cuide. Y para que alguien nos cuide, evidentemente, requiere de una realización social. Todos los primates, los ronganos y los humanos, vivimos porque formamos estructuras sociales y, en el caso de los seres humanos, por lo tanto, el medio natural que definiría cualquier especie, pues el nuestro es la estructura. Son las reglas, son las normas de funcionamiento, es evidentemente el lenguaje. Por lo tanto, el hábitat que nos lo habla es el bosque de bambú. Si desaparece del bambú, están tan especializados, tan adaptados al bosque de bambú, desaparece de la especie. Nosotros hemos colonizado todo el planeta, desde los climas más fríos hasta los más cálidos. Y lo único que tenemos en común, efectivamente, es nuestra condición de dependencia durante más tiempo que ninguna otra especie. Yo suelo sorprender a los adolescentes, diciendo que hace un siglo, sin el medio ya casi, no existía la adolescente. La adolescencia es un concepto que se elabora a final siglo XIX. No es que no hubiera los regalos físicos que tenían los adolescentes, pero el concepto de la adolescencia no existía. Se pasaba de ser niño-adulto. Y por tanto, debemos entender que en una sociedad que sigue evolucionando, que sigue, pues probablemente hay rasgos de lo que está sucediendo ahora, que solo se entenderán cuando tengamos una perspectiva más amplia. La historia también cambia, en el sentido de que interpretamos de manera distinta cuando tenemos herramientas que ahora no tenemos y perspectivas que ahora tenemos. Bueno, pues esa inmadurez nos hace depender durante mucho tiempo. Y justamente el objetivo del desarrollo es lograr autonomía, autonomía motriz, autonomía intelectual, autonomía moral. Pero el objetivo no es que sigamos dependiendo toda la vida. Les comento alguna frase frecuente de España que es, benditos pañales, que fácil los bebés cuando hacían lo que tú quieres. Se apuestan, comen, pues no, el objetivo de los niños es, evidentemente, desarrollarse. Y el desarrollo es un proceso que, en estos 50 años que han pasado, desde el artículo de Bruno hasta hoy, cada vez se entiende más como una estrategia evolutiva. Es decir, la especie ha ido seleccionando el nacer cada vez más inmaduro, más sin terminar. ¿Y qué ventaja tiene eso? Porque uno puede entender que sea adaptativo ser más fuerte o más rápido, ¿no? Cazas mejor, que evitas que te cacen. ¿Qué ventaja tiene ser tan frágil? Pues alguna debe tener. ¿Alguien se lo puede alguna respuesta? Si lo formule, sí. La ventaja quizás sea la construcción social que se tiene que conformar alrededor para que esa criatura salga adelante. O sea, como que es una excusa, digamos, para organizarse en torno a esa criatura. O no, o igual no. Eso justificaría la sociedad, es decir, es un requisito para nacer cada vez más dependiente. O sea, solo si tienes esa protección, si tienes a alguien que te alimenta, puedes nacer cada vez más. Pero yo creo que la razón, si lo formulo, ¿qué ventaja tiene nacer sin saber nada? Que puedes aprender. Cuanto menos sepas, más puedes aprender. Y nacemos sin saber realmente casi nada. Digo casi porque hay cosas que evidentemente hemos ido descubriendo que son más complejas. En los años que estaba en Oxford, Andy Merso descubrió lo de la sonrisa con menos de 24 años. Los niños son capaces de sonreír o son capaces de imitar la imitación membrana. Y yo ahora veo en muchas clínicas de natalidad a padres que ponen a sus bebés de frente y empiezan a sacar la lengua, lo empiezan a poner en el morrito. Eso antes no lo hacía nadie. Y ahora ¿por qué se hace? Porque saben que es una capacidad que exigen en los bebés. Y como sabes que tienen, consigues al final que lo hagan. Pero el joven Andy Merso, que tenía que ir a presentar el trabajo a Ginebra con Piaget, decía, pero ¿de qué? Ponte a ver los vídeos, ¿sabes qué te parece a ti? Y yo, uno le decía, pues mira, a mí me parece que hubiera sacado la lengua igual, que estés o no estés, entonces se le ocurrió analizar probabilidad de que sacara la lengua de que funcionara el morrito en presencia o en ausencia del modelo. Y ella dice, me voy a Ginebra tan tranquilo, porque era tan diferente, y evidentemente eso ya se ha confirmado por una... Pero cuando uno descubra, vamos a ver, tiene que atreverse a confrontarlo con lo que son las ideas ya establecidas. Bueno, pues esa dependencia hace que nuestro hábitat natural sea la cultura. El medio natural del ser humano, el hábitat natural es la cultura. Todos tenemos cultura. Y yo, siendo hijo de los mismos padres, si hubiera nacido en China, si hubiera vivido ahí, pues salaría a China, con la misma biología. Por eso es tan importante entender lo que es la cultura en relación con ese proceso de desarrollo. La cultura, decía Brunner, es un producto de la mente, evidentemente. Pero a su vez, nuestras mentes están conformadas, están formateadas por las culturas en las que vivimos. Y yo no sería el mismo, si hubiera vivido en China mis primeros 20 años de vida, lo que sería ahora. Porque, efectivamente, el idioma, la cultura, los contribuyen. Bueno, pues ese es un poco el contexto en el que quiero presentar unas cuantas ideas sobre la importancia del arte y del juego en el desarrollo humano, por tanto en la educación. Y creo que os se ve tanto más útil, cuanto más tiempo deje para las preguntas y para ampliar algunas de las cosas que voy a ir soltando de una manera un poco rápida. ¿Cuándo dejamos de ser inmaduros? ¿Cuándo dejamos de ser inmaduros? ¿Cuándo nos convertimos en sujetos maduros? ¿En qué momento nos convertimos en adultos? Cuando pensamos por nosotros mismos, ¿no? ¿Eh? Cuando tomamos decisiones por nosotros mismos. No tenemos que estar entendiendo de que las tome por nosotros, ¿no? Ajá. ¿Y los niños no toman decisiones? Nos revelamos, nos revelamos. Ajá. Si en lugar de preguntar sobre seres humanos, os pregunto, ¿alguno tendréis animales domésticos, gatos? Perros, caballos. ¿En qué momento decidimos que una gata o un perro son adultos? Cuando se desazona. ¿Eh? Cuando se desazona. Cuando se puede reproducir. Cuando se reproduce. Es el concepto de supervivencia de la especie, la que nos convierte en adultos. En todas las especies animales. En los seres humanos también es aceptable, pues ya que somos adultos, cuando podamos reproducirnos con 12, 13 y 14 años, pues es más bien un problema. Problema. Es más bien un problema. Nuestra infancia biológica se prolonga incluso más allá de lo puramente biológico. ¿Algún criterio claro que nos refina como adultos? Llamamos, aquí llamamos minoría de edad en el ámbito jurídico. ¿Qué es la minoría de edad? ¿Eh? ¿La tutela? ¿La poralía? Bueno, si es de menor tienes que tener la tutela. ¿Por el ámbito jurídico? En realidad es siempre una condición que modifica, limita, que asumas la plena responsabilidad en las leyes que rigen en la sociedad. Es siempre un atenuante. ¿Y por qué? Pues porque los juristas descubrieron, hacía mucho más tiempo que los psicólogos, es una ciencia mucho más antigua, que efectivamente los seres humanos tardamos mucho tiempo en activar la plena condición de ser humano. en el sentido de poderte imputar plena responsabilidad en la aplicación de las leyes. Ese es un criterio. ¿Algún otro político, por ejemplo, cuál sería la mayoría de la...? ¿Votar? ¿Votar? Hay mucha gente que pide rebajar la edad de la imputabilidad, pero no pide simultáneamente que baje también la edad de participación política, que sería lo congruente. Si soy plenamente adulto para que se me cute, debería serlo también para la participación. Desde el punto de vista intelectual, autores como Piaget planteaban la diferencia entre el pensamiento infantil y el pensamiento adulto. ¿En qué consiste el pensamiento adulto? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que no tienen los niños y si tenemos los adultos? ¿Razonamiento, lógica, esa capacidad que nos da la inteligencia humana nos permite ir más allá de la experiencia, más allá del conocimiento directo? Y os pongo un ejemplo, tenemos dos vasos, sirvo Coca-Cola en uno, ¡uy, qué poquito tiene! Lo echo en un vaso todavía más estrecho que éste y evidentemente sube más y niño o niña de menos de 16 años piensa que hay más. Y aunque tú le digas, mira, he echado lo mismo. Sí, pero mira, no ves, hay más, lo que no entiende es que tú no te fijes como se fija él y que está más alto, sólo observa una dimensión, no tiene en cuenta la dimensión de anchura. Pero eso es lo que le lleva a no conservar la cantidad que estamos manejando. Conservar la cantidad supone una operación mental, supone lo que hay poco tiempo después de decir, sí, pero si lo vuelves a echar, fa lo mismo, sí, pero no has añadido nada. Eso, sin necesidad de hacerlo, lo podemos hacer mentalmente y tenemos la lógica de las operaciones concretas. Todavía tardamos otros 6 años en poder razonar por un xilocismo. Si todos los hombres son mortales, el elemento es humano, el elemento es mortal. Ese pensamiento lógico no llega hasta 12 o 14 años. No nacemos con eso, o sea, lo curioso de los seres humanos es que las herramientas más importantes para adquirir el conocimiento las tenemos que construir, no nacemos con ellas. Tenemos que construir el lenguaje con el que nos comunicamos y tenemos que construir las operaciones con las que utilizamos inteligencia. Tenemos inteligencia cuando somos muy pequeños, cuando somos muy pequeños, que es la inteligencia que compartimos con otras especies. Una inteligencia práctica que nos permite resolver situaciones. Pero, este es un punto central, en el segundo año de vida, los seres humanos que apenas conocemos todavía y el entorno en el que nos movemos, que apenas hemos aprendido los nombres de los objetos. Bueno, pues nos permitimos que cuando manejamos una cuchara vacía, estamos todavía aprendiendo a manejar la cuchara para comer, cogemos la cuchara vacía y hacemos, mmm, fingimos. Y la ficción supone un desarrollo epistemológico inmenso. Porque a partir de ese momento tenemos el mundo real y el mundo ficticio, imaginario, simbolismo. Y tenemos que movernos con esa doble realidad en el resto de los objetos. Y ese mundo imaginario tiene su lógica. Yo tengo dos tazas, los vasos vacíos. Finjo que he calentado agua y lo sirvo aquí en el té. No hay nada. Si se vuelca este vaso, nos parece que obviamente que limpie, que el vaso se pone un tazo. Si en el té no he echado, se cae y me pongo a limpiar, el niño me va a decir, tú estás malo de la cabeza, ¿no? Estás limpiando y ahí no había té. No hay en ninguno de los dos, pero estamos haciendo como que sí hacía té. O, fijo, uy, me he quemado. Si ni siquiera hay té y finjo, que tiene una propiedad, ese mundo de ficción adquiere cada vez una comprensión mayor y se va convirtiendo en una serie de guiones en los cuales niños y niñas, sin dejar de ser niños y niñas pequeños, actúan como si fueran amigos. Entonces, ellos deciden que viajan, que conducen un coche, que cocinan, cuando es de día, cuando es de noche. En ese mundo de ficción que se forma, evidentemente pueden actuar y pueden distorsionar la realidad para que se adapte a lo que ellos quieren. Yo creo que el arte está profundamente relacionado con ese mundo de ficción, con ese mundo posible que desborda el mundo real. Y el juego forma parte de ese mundo. Hay juego antes de que aparezca la ficción, sí, claro. Los juegos sensorial y motrices, los juegos de primeras instalaciones, son juegos en los que no hay todavía ficción. Cuando yo, comiendo a andar, pues doy de la mesa a la silla y de la silla a la mesa no tengo una meta, no tengo un objetivo. Sigo caminando sin ir a ningún sitio. El caminar se convierte en la meta del objetivo de arrumar, de la chota. El juego es una acción vuelta sobre sí misma. Todas las acciones tienen un objetivo y una meta, y cuando alcanzo, ceso. Estoy abriendo un cajón, porque estoy buscando algo, abro, lo encuentro, lo recupero, cierro y ya está. Lo abro, veo que no está, por lo mismo. Cierro. Un niño, un niña, niños, abren, cierran, abren, cierran. No están buscando nada, están disfrutando del placer de poder abrir y cerrar. Y eso es buena parte de la actividad del niño durante esos primeros años. Consiguen dominar, consiguen alcanzar habilidades, precisamente porque las repiten una y otra vez sin sensación de cansado. Si tuviéramos que enseñar, a partir de las cosas, estos adolescentes que vemos como monopatines, si tuviéramos que enseñar en las clases como monopatines, sería complicado eso. Y ellos lo aprenden, lo practican y lo ejecutan, y se marcan objetivos, y se marcan metas que son yo mismos quienes las establecen. Y si me ha salido mal, pues ahora le pongo una meta menor, por lo tanto no hay frustración. Tuve la ocasión de observar uno de esos encuentros de chicos y chicas que hacía monopatines, y me impresionó, había mucha expectación, en diferencia del más viejo de todos los espectadores era yo, y lo que me impresionó es que aplaudían, no lo que habían logrado, sino lo que habían intentado. O sea, aplaudían a que había fracasado, pero aplaudían por lo que había intentado hacer. Les sorprende mucho, porque es otro concepto distinto del que hubiéramos tenido nosotros con nosotros, que aplaudimos el logro, no el intento. Bueno, pues en ese contexto de desarrollo donde, gracias a haber conocido a Abel, a una amiga como un salomé, me encontré con las ideas de Yacri Milugin sobre el arte y la educación. Y descubrí que efectivamente este programa museo, en el que un artista entra en el aula, rompe la dinámica habitual del aula, donde están niños y niñas de la misma edad, con un profesor, con el supuesto de que todos ellos son ignorantes, el que sabe es el profesor, y lo que hay que hacer es repetir lo que el profesor sabe. El artista ve otro niño distinto y además se sorprende y disfruta con lo que trata de hacer con su creatividad. El docente comprueba que hay otro adulto en el aula que ve a otro sujeto distinto. Y eso genera, creo que una dinámica muy, muy beneficiosa para los tres. Para el docente, para el artista y para el niño. Porque rompe con esa visión tan conservadora y yo creo que tan poco eficaz de la docencia como viene de los ilustrados y de los artista y de los artista y de los artistas, a pesar de que el conocimiento está aquí y puede pasar directo a las mentes vacías que lo están escuchando. Las aulas magnas tienen esa condición detrás. Aquí está el conocimiento, lo cuento y entra directo, ya formado en la cabeza. Eso es relativamente mentira. Primero, no hay ninguna mente vacía. Y en ese lugar, el conocimiento se construye desde quien aprende. Y por mucho que yo sepa, no puedo pasar ese conocimiento ya hecho a otra manera. Ese conocimiento se construye desde el protagonista del aprendizaje, siempre el aprendiz, no el docente. Y en la historia, las universidades hechas son modelos francés, como eran las españolas, con mucha obra magna, mucha conferencia, pues han demostrado su ineficacia frente a las anglosajonas, que tenían mucho laboratorio, mucha biblioteca y mucho escribir, ensaño. Porque se aprende a tiempo. La actividad, sea directa, física o sea mental, es una condición necesaria para poder aprender. Y la pasividad lo que hace es dificultarse a comunicar. Muy importante no olvidar nunca que el protagonista del aprendizaje es quien aprende. Y a mí me resultó, en mi experiencia como docente, muy importante, el día que me di cuenta que yo no puedo aprender por otro. Que por mucho que me esfuerce, no voy a aprender por otro. Que tiene que aprender cada uno con su esfuerzo personal. Yo sí puedo generar, porque voy a generar las condiciones, el clima en el que eso sea un reto, sea un objetivo. Pero no lo puedo suprir. Bueno, pues en ese cambio enorme que se produce en el segundo año de vida, se inicia lo que es el juego de ficción. Es diferente del juego al que me refería antes de habilidades físicas. Hay un segundo juego que no he mencionado, pero sí quiero citar ahora, es una de las descripciones de Ruger. Los juegos de interacción social adulto-bebé. Al bebé le molesta mucho perder el contacto visual y cuando le estás secando después del baño, cuando le estás poniendo una camiseta, protesta. Porque pierde el contacto. Y para sortear esa resistencia, lo conviertes, uy, no está, sí, ya está. El no está, sí está, el cú, cú, atrás, se convierte en una estructura de interacción que tiene a su disposición el niño o la niña y que al principio sube, sufre de manera pasiva, el adulto es quien le seca o le pone y de pronto es quien se tapa y cuando reaparece espera que tú te sorprendas y cuanto más te sorprendas, más le gusta. Y una vez que ha adquirido esa capacidad, luego lo hará con otro adulto, otros niños, es algo que tiene a su disposición para su interacción. Prendo al lenguaje, todavía no hay ni lenguaje. Cuando empieza el lenguaje, empieza pues todo el mundo de la simbólica. El lenguaje, empieza la imitación en ausencia de modelo, empieza el juego de ficción. Todo eso, digo, nos permite modernos simultáneamente en dos mundos diferentes, epistemológicamente. El mundo real y el mundo ficticio. Y voy a recordar que a Don Quijote se le secó el cerebro por leer tanto libro de caballero. A todos nos preocupa mucho si la película o la televisión o los videojuegos no van a terminar secando el cerebro. Es un miedo reiterativo con cualquier nueva tecnología de pareja. Pero en realidad el origen es que efectivamente moverse en el mundo de la ficción genera un cierto miedo. De hecho, la enfermedad mental consiste en no poder diferenciar entre lo que es ficción y lo que es de la vida. Que yo estoy viendo unos bichos y yo los estoy viendo y creo que son reales y en realidad es producto del mundo. Para los niños pequeños es muy difícil entender una pesadilla. Es producto de tu mente, tú has generado, es que estaba ahí, yo he visto el monstruo que estaba ahí. No cabe el poder explicar porque no tiene capacidad para entender que la mente humana puede producir esos monstruos. Y finalmente, al terminar con el tema del juego, a partir de los seis años empieza otro tipo de juegos. Que son los juegos de reglas, que son, en contra de lo que pensaba Drogosky, no es que en los guiones del juego de ficción hay mucha fantasía, pero hay unas ciertas reglas. Las reglas de los guiones, la proporción del mundo real. Esmernova, una discípula de Drogosky, hacía unos experimentos en los cuales preguntaba a los niños si podíamos jugar a un autobús en el que conduce el cobrador y cobra el conductor. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque quien cobra es el cobrador y quien conduce es el conductor. Y cuando llegaba a los siete o ocho años, dije, ah, pues sí, esta es una autobús especial donde cobra el cobrador y donde se le va a decir. En el mundo de ficción aprendían lo que es la pura convencionalidad. Y por tanto, cuando estamos jugando, pues podemos hacer prácticamente lo que queremos. En el momento en que están elaborando esa capacidad de entender lo convencional en el juego de ficción, aparecen los juegos de reglas. Y la regla supone ponerse de acuerdo, por final, antes de empezar a jugar, los diferentes papeles. Para que tenga sentido el guión esconda, tú me tienes que buscar. Pero tienes que permanecer escondido hasta que te encuentre. Y por eso si jugamos con niñas pequeñas y fingimos, ¿y dónde se habrá metido? Aquí estoy. Porque convierte el escondite en un guión de juego de ficción. Hay que esconderse y hay que saber cuándo. Si tú no sabes que estoy escondido, salgo para que sepas que estoy escondido. Tienen que jugar con niños mayores que le dicen, no, tú cállate, no te muevas. Yo te digo cuándo tienes que salir. Si alguien controla eso, es porque ellos no pueden entender todavía lo que es la regla. Y cuando empiezan a entender la regla, la interpretan como algo absoluto, inmutable, inventado por alguien importantísimo. Pero eso sí que existe desde el principio de los tiempos. Porque detrás de sus abuelos, niños y niñas pequeñas, están los hombres primitivos. No hay posibilidad de cuentas en la historia. ¿Y yo dónde estaba? Cuando yo no había nacido. ¿En la tripa de mamá? No. ¿Y cómo puede existir un mundo en el que yo no existo? Ni como proyecto. Es muy difícil de elaborar ese concepto. Bueno, pues, en estos juegos de reglas, lo que descubren, aprenden a lo largo de toda la primaria, es que las reglas son sólo el producto del acuerdo entre ellos. Y que, por tanto, las inventan ellos mismos, las modifican ellos mismos, las legitiman ellos mismos. Y ese es un aprendizaje fundamental para poder vivir en sociedad. Entonces, entienden lo que es la mayoría y la democracia, practicamos. Y en ningún sitio se disputa tanto como en los espacios del juego. Vamos a por la mamá, las dos quieren ser mamás. Ah, eres una tramposa, tú siempre pides ser mamá. Bueno, pues el próximo día eres tú. Buscan una solución. Bueno, vale, yo soy la hija, pero yo soy la hija adolescente, con ropa de marca. Y de bebé, el muñeco, que no puede resistirse, a dormir con maldición y a comer los bebés. Ese dominio sobre el guión es fantástico, pero ese dominio se puede hacer en el juego de ficción. Y si te cansas, cambiamos el juego de reglas. No se puede cambiar la regla a mitad del juego. Eso sería una trampa, sería una transgresión. Bueno, pues mi énfasis en el arte viene porque efectivamente el arte constituye una parte sustancial de cualquier cultura humana. Porque son las primeras producciones que tienen que ver con ese mundo de ficción, con ese mundo imaginario. Solo podemos sobrevivir como especies si podemos transmitirnos esos conocimientos que nos han permitido dominar el planeta. Imaginaros un apagón como ese que están anunciando, donde no tuviéramos luz eléctrica en diez días. Eso sería un tabaco. Yo, hoy que me he olvidado del móvil en casa, estoy todo el tiempo pensando, ahora si alguien me ha mandado un mensaje. Necesitamos completamente, si no tienes el ordenador, si no funcionan los cajeros, si no funcionan los supermercados, y si no hay la electricidad, si nunca nuestra vida se convertiría en una jungla. Para poder sobrevivir necesitamos reproducir el medio que hemos creado nosotros mismos. Y que es un medio que nosotros entendemos lo que es. Estamos todos sentados con un papel de media, se escuchan, hablando, pero si viene alguien de otro planeta, no entendería que lo que hacemos de mí. Porque las reglas en las que se basa en las que hacemos allí son muy complejas. Pero necesitamos de ellas para poder transmitir ese conocimiento y para seguirlo generando. Entonces, el arte supone una necesidad en la vida de los seres humanos. Lo mismo que supone el juego. El juego ayer era el aniversario de la declaración de derechos de la infancia, de los derechos de juego. ¿Y por qué se declara como un derecho? Porque es una necesidad. Porque necesitamos de educación, necesitamos de salud, necesitamos de juego para poder tener éxito en ese proceso de desarrollo. Sin ello, imaginar lo que sería un ser humano sin interacción con los seres humanos. El salvaje de Averón, el pequeño salvaje de Averón, la estar de Averón, que Víctor Averón, que no se sabe cómo llegó allí, pero el debate entre el filósofo y el médico, el pedagogo y el médico, era que el médico es que era un niño subnormal y por eso lo abandonaba. El pedagogo dice no, es un niño abandonado y por eso tiene ahora esas carencias. Por eso no habla, por eso camina cuatro patas. Ese era el debate y el interés del encuentro de ese niño. Que había habido otro mucho más. Bueno, pues ese debate sigue presente. Nuestra, la psicología debatido mucho tiempo si es más importante la biología o la cultura. No hay manera de poder valorar la biología si no es por un periodo de 14, 18 años para reproducirse. Y en esos 14, 18 años hay un montón de factores que necesitan indicación. Lo que es un proceso de aprendizaje, un proceso de educación, un proceso de desarrollo. Por tanto, lo que es fundamental para entender la importancia del arte es entender que ese mundo de ficción, esos mundos posibles son una condición necesaria para poder seguir transformando el mundo real. Lo que muchos artistas logran expresando, construyendo otras realidades, es que en algún momento eso se convierta en un objetivo para que la realidad se aproxime a esas fantasías, a esas imaginaciones. Bueno, pues en ese aspecto el juego está profundamente en idolatres. De manera que en muchos idiomas, ayer, 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 ayer. Y no puede ser tú mismo, que es el origen de acuerdo de ficción, es el origen de este arte. Y el origen, yo creo, de muchas actividades en las que nos permitimos desdoblarnos entre nosotros mismos. Ahora, en ese mundo virtual en el que estamos, las posibilidades son incluso... Bueno, pues con todas estas ideas que estoy tocando, al final, inspirado también por lo que tomamos en su España, pues me he aventurado a estar en diferentes lugares de Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, espacios de juegos donde niños y niñas pueden jugar. Y jugando consigue muchas habilidades físicas, consigue desarrollar su imaginación, su creatividad, consigue respetar las reglas y consigue sobre todo hacerse amigos. Y ser amigos en la vida es algo importante, no eres adulto, no eres pequeño. Bueno, en todos esos espacios, el arte es un elemento fundamental. Bien sea con música, con danza, con dibujos, porque son cosas que ellos piden espontáneamente, son cosas que disfrutan haciendo y porque consideran que en esos espacios que le pueden hacer lo que quieren, parte de lo que quieren hacer es arte. Y muchos de nuestros voluntarios son, obviamente, gente de diferentes instituciones artísticas que con ese voluntariado logran a lo que yo creo es muy importante, que es un conocimiento del hotel de infancia. Ellos aportan su presencia para hacer posible que en ese tiempo y en ese espacio se pueda jugar. Pero se llevan la experiencia de lo que es hablar con un niño, escucharle, ver lo que puede hacer. Y por tanto son laboratorios vivos de desarrollo humano, que serán muy útiles para los futuros agentes, psicólogos o mecánicos o informáticos. ¿Por qué? Porque al final esa es una necesidad de cualquier ser humano para ser eficaz en la interacción con niños y niños. Entonces, en ese contexto no quiero seguir contando mucho más, creo que es mejor que el tiempo que nos queda restante lo pueda utilizar en función de las preguntas o ampliar lo que les interesa. Yo tenía una pregunta, ¿en qué momento aparece la mentira en un niño? Y si esto se considera también, dentro de este juego les estábamos hablando de ficción... La mentira tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la mente. La teoría de la mente es entender que el otro actúa en función de procesos que no vemos directamente. Por ejemplo, yo tengo dos cajas opacas y pongo unos caramelos en una de las cajas. Hay dos niños en la sala. Sale uno de los niños y mientras está fuera, cambio los caramelos de una caja a la otra. Y la pregunta es, cuando ese niño vuelva a entrar, ¿dónde va a buscar los caramelos? ¿En la caja primera o en la segunda? ¿En la caja donde estaban o en la caja donde están ahora? ¿En la caja donde estaban? No, pues eso, que estamos todos de acuerdo, porque tenemos un razonamiento que tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la mente. Por debajo de los cuatro años, todos, niños y niñas, se van a decir, vamos a estar en la caja donde están. ¿Por qué? Porque es ahí donde están. Porque no pueden deslindar lo que es su conocimiento del conocimiento que tienen. Para poder deslindar, tienes que tener una cierta teoría de cómo funciona la mente. Y por eso todos nosotros anticipamos, nos va a buscar dónde estaban, porque se va a fiar de la información que tienen, no de la que tienen. La mentira es justamente dar información para confluir. Y para eso, tienes que, no se discute si algún primate no humano es capaz de mentir. Hay algunos ejemplos de chimpanceros en los que una hembra está procurando con un macho no dominante, pero está fingiendo que está comiendo otras cosas. Bueno, pues, eso son una especie de protomentiras. Porque la mentira es dar información con el propósito de engañar, de confluir. Y para eso, particularmente, la he torcido. Bueno, tampoco es tanto. Hay dos niños también mienten. Esa pequeñito y la falta que sea... Bueno, quiero decir que es también para que no les riña o alguna cosa de esas, ¿no? Pero para poder engañar, tienes que ser capaz de representarte lo que esa persona va a entender. Por eso los niños utilizan el término de jugando. Y ellos saben que nosotros valoramos la conducta distinta, si es jugando, que si es en serio. Y le da un golpe a su hermano pequeño. Es que era jugando. Bueno, jugando tiene menos gravedad la cosa. Pero por eso hubo un investigador, 15.000, que descubrió, que se le llama bullying, que él estaba estudiando el juego de tareas. Los niños, los varones, y también el macho, el matrimonio, son muy aficionados a un juego muy rudo, pero lo que estaba observando en los colegios era algo más que juego, eran agresiones. Entonces, no hay suje bullying. Justamente, hay que diferenciar lo que es juego. Cuando es juego, están sonriendo, sin embargo, cuando están viviendo daño, la expresión es diferente. Hablando del bullying y del acoso, muchas veces pedimos que se pongan en el lugar de la otra persona. ¿Son capaces de saber la magnitud del daño? ¿O es la empatia a la solución? No sé si son capaces de realmente saber las consecuencias. Antes he dicho, la minoría de edad es siempre una genuante. Los niños son menos capaces que los adultos de ponerse un punto de vista de otro. Lo pueden hacer muchas veces, con la rota de una de otra, de ayer. Pusimos a los niños en Perú un vídeo que se llama Cuerdas. ¿No? Si no lo conocéis. Pusimos el vídeo y vimos qué pasaba. Y lo que pasaba es que un montón de niños decían, yo quiero ser como sea niño. Yo tengo en mi clase un niño a quien le pasa esto, le pasa... Es decir, espontáneamente sacaron un montón de situaciones de seguridad cotidiana que tienen que ver con el fondo de ese... Entonces, son capaces, sí, son capaces, pero menos que un adulto. Y por eso siempre tiene que haber un adulto que ponga límites. Evidentemente, el adulto no puede estar siempre presente. Por eso en el caso del bullying, la norma del bullying parece que es un fenómeno actor. Siempre ha existido. O sea, matones y abusones ha habido siempre. Pero, evidentemente, lo que un adulto tiene que hacer es ver cuándo hay que poner... Pero como no puede estar siempre presente, a veces la interacción del adulto produce el efecto contrario. Es que cuando ya no está el adulto, se vengan de archivados, no sé qué, eso es más eficaz. En el bullying hay tres elementos. En el agresor, la víctima y los espectadores. Y son los espectadores los que realmente lo hacen posible o lo impiden. El objetivo de estas ideas es que repensemos nuestra actividad, como docentes, como artistas, en un proceso que es muy complejo, un proceso de educación, pero al mismo tiempo todos los seres humanos tienen unos errores y aprendemos a hacerlo. Uno aprende a ser padre o madre cuando le toca. Nadie aprende sin cometer errores. Lo importante es que esos errores sean los menores posibles y que se puedan subsanar. Es inevitable el proceso de aprendizaje cometiendo errores. Porque además, podemos anticipar. Yo puedo contar lo que sé de psicología de desarrollo hasta hoy, pero no sé qué situaciones se van a encontrar mis alumnos dentro de 20 o 40 años, porque vivirán en un mundo muy distinto a que vivimos ahora. Lo que hace falta no es tener contenidos de conocimiento que son imposibles, sino capacidad para desarrollar nuevos conocimientos que le permitan afrontar esas experiencias. Ese es el objetivo. Y por tanto, buena parte de la educación es perfectamente inútil porque se empeña en acumular más y más contenidos. Cuando el objetivo, cuanto más pequeño, más importante, es construir herramientas con las que poder. Y en todas esas herramientas, las artes en general, son muy, muy importantes. Porque tienen que ver con esa capacidad para imaginar el mundo posible, para interacciones con otros, para usar emociones, para poderlas entender. ¿Usted cree que se educa igual con juegos en los que participen ellos? ¿Con juegos a través de las nuevas tecnologías? Yo creo que las nuevas tecnologías son los juegos de las sociedades tecnológicas. Es decir, los deportes, que ocupan una parte tan importante de nuestra vida, no existían antes de la revolución industrial. El fútbol es un juego que se inventa en un pedagogo inglés después de ver el calcio en Italia y piensa que el calcio era más parte de los torneos medievales. Y piensa que eso le puede servir a los niños ingleses y en las escuelas privadas de Inglaterra se practica ese juego, pero una vez llegada el perro. En un sitio era el gol, cuando entraba una ventana, en otro cuando daba en una columna el número de jugadores. O sea, era un juego medieval del juego, una vez llegada el perro, de un pueblo a otro. Y valía todo, no había la campaña a través. Bueno, pues ese juego, cuando los estudiantes universitarios, que siempre tienen mucho tiempo para las cosas, quieren jugar a lo que juegan de niños, se dan cuenta que cada uno ha practicado un juego diferente, aunque lo llamaban fútbol, y entonces se ponen de acuerdo y se vienen las primeras reglas del fútbol. Esa regla es el origen de todos los deportes altores. Unos vienen de la India y otros, pero son el origen. El rugby y el fútbol es el mismo juego. En el norte de Inglaterra, el gol lo pasa por encima de la regla. En el sur, por debajo. En el norte, cada vez más apetinado. En el sur, cada vez más esférico. Y en el norte, se pasa hacia atrás y en el sur hacia adelante. Es el mismo juego, en contraposición, se ha convertido en un deporte distinto. El deporte lo que pasa es que se sigue practicando la dulce. Y por eso es un juego que continúa practicando sin deporte. ¿Por qué ha sido tan eficaz en la sociedad industrial? Porque el énfasis estaba en la interacción entre el propio juego. En el País Vasco, que es uno de los primeros sitios donde hay... ¿Dónde empieza el truco en España? Pero en los dos sitios donde había ingenieros ingleses. ¿Cuántos son? Huelva y Bilbao. Y en Bilbao, la campa de los ingleses era el sitio donde se jugaba el fútbol. Y la gente decía, estos locos que hacen ahí, en calzoncillos, matan patadas a un... Es como cuando ven un partido de Rumi y dicen, han perdido la Rumi, lo están buscando, por eso se están haciendo la melé. A ver, si no entiendes el fútbol, buscas explicaciones dadas. Habréis oído la expresión, alirón, alirón. Es una expresión que decían los... 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 cuando la pete lo agraba. Alirón es all iron. Los trabajadores en las minas de hierro veían que los ingleses se ponían muy contentos cuando encontraban toda una veta de hierro. All iron. Y entonces, all iron. Pues cuando ellos querían demostrar lo que ustedes sabían porque ganaban a los ingenieros al fútbol, le decían all iron. All iron, all iron, all iron. Entonces, la sociedad tecnológica tiene su... su lección en vida, que son los videojuegos. Y los videojuegos son juegos. Y se aprende también. ¿Eh? Y se aprende también, te educa. Se aprende... Yo tengo un alumno chino que hizo su tesis sobre lo que se aprende con los videojuegos. ¿A qué se aprende? Se aprende, evidentemente, las tecnologías. En su caso, incluso ha aprendido inglés, porque para poder jugar se juega inglés. pero sobre todo aprendes de la gente con la que estás jugando. Porque mientras juegas un videojuego, como cuando estás jugando a las cartas, además de tirar la carta, comentas de juranito, de meñanita, no sé quién, tiene que pasar. Hay toda una conversación de quien está jugando sobre el entorno. En este caso, es el entorno en China, en Australia, en Estados Unidos, o en Europa. son jugadores que están compartiendo y en esos juegos sucede como sucede en la vida real. Hay gente mal educada, hay gente más sensible, hay gente con más... Entonces, se manifiesta exactamente igual en el caso de los videojuegos que en el caso de las cartas. Entendemos, claro que sería un problema que alguien estuviera todo el día jugando a las cartas. Pues sí, pero no tiene que ver con las cartas, tiene que ver con esa persona. Y con los videojuegos, pasa lo mismo. Claro que es un problema que hay en este solo el día jugador de juego. Hay millones que usan el día jugador solamente un rato y se invierten y aprenden muchas cosas. Respecto a lo que hablaba de que los niños y niñas cuando nacen, nacen como vacíos, también yo pensaba, se me viene inmediatamente en lo que pasa con el inconsciente colectivo o lo que han llamado también lo de los campos homogenéticos que van evolucionando como especie. Y recuerdo también algunos casos de por ejemplo niños o niñas de familias extremadamente violentas que ellos no lo son, que crecen en un ambiente violento, sin embargo, ellos por algún motivo no lo son. Y recuerdo una anécdota que era una niña de cinco años que su madre le hablaba fuerte y ella le decía mami, respira, respira, ¿de dónde lo aprende? Entonces me gustaría preguntarle cómo trabajaron, de qué juegos, recuerda usted, o de cómo transformar estos aspectos culturales que son negativos en muchas familias a un aspecto positivo, que lo vemos por ejemplo en los colegios nuestros en Canayola, que a veces tenemos un acervo así de familias que tienen unas culturas muy cerradas, incluso muy machistas, muy incluso violentas, y los niños y niñas a veces reproducen eso pero otras veces no. En los espacios, en las bibliotecas que nosotros generamos, por ejemplo, los niños saben que los juguetes son para todos. Hay muñecas, hay balones, hay camiones, pero si una niña quiere jugar con un camión, siempre hay alguna madre y dice, no, pero es que el camión pasa el camión, no es juguete. Un niño juega con una muñeca, pues sí, no pasa nada. No necesitamos estar contando un discurso sobre la igualdad de género, basta con que en la práctica los niños sepan que ahí pueden jugar a lo que quieran y eso genera, esperamos, una capacidad de tolerancia también de sus propias familias como veis que no pasa nada que ocurren a las cojulitas o a lo que... Casi todas nuestras bibliotecas están en barrios muy duros, muy vulnerables, sea en Lima, sea en la sierra, en la selva o en la cosa. Y por tanto, hay niños que vienen con una agresividad que procede de las familias, que procede de la forma en que les trata. Nadie mejor que sus compañeros para generar otra posibilidad. ¿Por qué? Muchos de ellos dicen, oye, aquí no venimos a pelear. Si quieres pelear, pelea tú suelo. Eso es mucho más indicar que una deuda, aquí no se pelea, aquí no. Muchísimo más indicar. ¿Por qué? Porque lo que el señor quiere es interactuar con los demás. Y si los demás mantienen una actitud de que no se traiga, pues evidentemente son la mejor manera de vivir esa posibilidad. Así que es complejo. Cuando preguntabas me estaba acordando de Boris Cirulnik, de todo que tiene un campo de presentación, vivió en un montón de instituciones. Teóricamente es una persona con un contexto de sentimiento como para convertirse en un delincuente. Y se convierte en una persona culta con estudios universitarios y él dice que tuvo unos cuantos referentes, no que aparte que fueran de otro tipo, pero a lo largo del paso por las instituciones había personas que se convirtieron en un referente a quien pudo establecer esa actitud a las relaciones de identidad. Es evidente que podemos estadísticamente decir hay circunstancias que predisponen o que facilitan, pero en ningún caso determina. Y los seres humanos tenemos una capacidad de decisión que es importante y lo que vemos nosotros en las bibliotecas es que todos ellos contribuyen a que ese sea un espacio donde descubran la bondad de jugar juntos y terminan con sus amigos. Evidentemente porque disfruta mucho de las actividades de las actividades de la gente. Quería preguntar cuál sería la manera más correcta de trabajar con el alumnado que no quiere jugar más parte del juego o que solamente quiere jugar con personas adultas pero no me refiero a un momento puntual sino a una situación mantenida en el tiempo o que es incapaz de disfrutar con ese juego porque a veces en clase sí que yo por lo menos me encuentro con esas situaciones es muy difícil que tenga una respuesta de algo que no pero sí señalaba la respuesta es una cada vez más niños y niñas tienen menos tiempo y espacio de juego para el alumno las actividades extraescolares son actividades organizadas y dirigidas por adultos en las que falta el elemento esencial del juego que es la libertad y el protagonismo de vida y por tanto los padres con la mejor voluntad del mundo pensamos que es muy bueno que vayan a inglés a darme pero todo eso son espacios que robamos a lo que antes constituía el mundo del juego jugar en la calle jugar en el patio cada vez está más restringido por eso pensamos que son necesarios espacios como los de las bibliotecas y yo creo que cuando le preguntas a un niño si puede haber otro niño a quien no le guste jugar no juegue y que bueno si está enfermo es la definición de los cuatro niños es decir los niños no entienden que otro niño no disfrute jugando de hecho nosotros cuando nos vivimos los voluntarios algunos vienen con sus hijos tardan mucho menos en ponerse a jugar los niños mientras esperan que nosotros se ponen de acuerdo como empezamos el mercado en seguida se inventan alguna por tanto esos niños pues si no entras son niños con muy pocas oportunidades de integración con otros y lo que se le ocurre es proporcionarles más espacios y tiempos que nos pueden interesar con otros el niño que está pendiendo de auto es un niño que está pendiendo sin paz muy bien en ese aspecto quizá muy temor el arte en general es un espacio donde resulta posible recuperar esos aspectos lúdicos creo que al hilo de lo que estamos viendo y ayer también con Rosa es nadie nos va a dar las respuestas lo sentimos tenemos muchas más preguntas pero también la clave está en presentemos nuevos modelos superalternativas busquemos creemos investiguemos y en todo eso vayamos abriendo los espacios espacios que antes eran de espacios informales y que ahora hemos ido cerrando totalmente es decir ayer hablábamos en un momento que niños que son trastos y revoltosos que eran antes y que aquí yo creo que hay unos cuantos lo que conozco yo sobre todo a nivel artístico ahora estarían diagnosticados si estuvieran ahora en los centros digo que en todo esto tenemos que ver también una parte de que estamos ahí intentando normalizar algo que va en ese concepto de que somos mamíferos y aprendemos a ir jugando entre iguales lo que hice fue con varios de esos niños y niñas diagnosticados con síndrome de interactividad de falta de atención ponerles aprender a caminar con un hilo de corte esto de casero o moverse en un trapecio si no puede si no puede concentrarse como puede hacer estas cosas obviamente no se concentran aquí pero cuando le interesa algo claro que es capaz de concentrarse el abuso el abuso de los diagnósticos es una cosa terrible y claro ya es un tipo de riesgo ya se le medica lo que tiene es el efecto de la meditación yo recuerdo un equipo de chicos psicoses que me invitaron a ver un partido de fútbol y me impresionaba porque los movimientos eran como se asentaba mucha diferencia en el equipo de otro no era problema de la enfermedad era problema de la medicación se murieron así por la medicación que estaban tomando todos sin embargo cuando actuaban en el teatro no era maravilloso subirse a la tarima y empezar a hablar como no hablan en la vida cotidiana y a memorizar textos en castellano del siglo X y XI es una cosa increíble increíble y para ellos además la satisfacción de sentir que eran está fácil de hacer algo que no hubiera en la vida que hay mucha frustración ahora con los niños los machicados y los niños y esos padres también se frustran mucho porque dicen mi hijo es que es un tracho no es un niño yo no lo veo yo no lo veo pero claro si te lo vi en la chica se va a hacer la madre pero es que el niño sufre porque él dice yo soy malo yo soy malo no, tú no eres malo tú eres más inquieto que otro niño que es más tranquilo se diagnostica la infancia es un niño que se mueve a lo mejor ese niño necesita otra clase de atención otra clase de juegos otra clase de movimientos que otros niños con nada se quedan más yo no, perdón que en ese sentido quizá el formato del aula sea un corsé ¿no? porque muchas veces aunque la persona que está digamos el adulto que está a cargo de ese aula entienda la diferencia que puede haber en una persona con mucha más actividad ¿no? o física aunque entienda eso se hace muy complicado de atender cuando hay 30 personas ¿no? entonces a veces el propio contexto imposibilita mucho la atención de esos casos porque yo me he encontrado en esa situación he visto alumnos que yo decía pues es que esto es un chorro de creatividad inagotable eran increíbles y a los docentes les aterra ese chorro de actividad y si comparas un colegio rural donde hay niños y niñas de edades distintas o de uno urbano donde están solo los de una edad aprenden mucho más el contexto urbano ¿por qué? porque los mayores enseñan a los pequeños y se aprende mucho el señor el maestro es el mismo pero los niños aprenden más y eso hasta el piso aparece a veces a veces el contexto más que a veces la la intención del adulto en ese momento porque se hace muy difícil de atender toda esa diversidad pero todos tenemos la posibilidad de hacer lo que creemos que debemos hacer en el tipo y el espacio y a veces nos justificamos diciendo que luego es que van a pasar aquí en este momento del espacio yo soy responsable y yo me voy a tomar la libertad y hacer lo que creo que va bueno y ahí tengo que hacer una lanza a favor de los docentes al decirles que efectivamente no nos acercan ese tipo de críos aunque muchas veces se encuentran con un número excesivo de alumnos intentan llegar a ello por eso lo único bueno desde mi punto de vista de la pandemia es que es más un lado de la patria bastante y tú puedes aceptarte mucho más en la diversidad de gobernación pero además de eso hay que entender que por desgracia tenemos un sistema educativo que aunque digan no, no pasa de puede pasar de la forma de la institución no después que viene este tipo que le corresponda y dice bueno chica ¿por dónde vamos? no, no, a mí no me da tiempo de llegar aquí porque lo he estado teniendo unas diversidades hombre, no aunque tenemos que ir todos ahí a la vez hay pocos ejemplos de disparate mayor que la pretensión de los ministerios de educación de muchos países donde pretenden que a la misma hora en todo el país todos los profesores estén dando el mismo tema y para eso son los libros únicos que hay que partir de los intereses de los niños y evidentemente si parten los intereses en mucho menos tiempo aprenden muchísimo más muchísimo más y sabemos que es así y por tanto yo le reto al inspector a que me deje el tiempo para demostrar que lo que estoy haciendo es un... yo creo que al inspector también el problema es que esto es una cadena en este marco yo creo que esto me acuerdo ahora mismo de Salomé que también decía cuando uno cierra la puerta cuando uno cierra la puerta no está el inspector entonces hay también dentro de esa libertad de casa que a veces se atribuye para unos elementos es qué puedo hacer qué puedo aportar y qué puedo conseguir y no plantear como grandes metas que voy a conseguir la mejora de la educación sino con este grupo que puedo trabajar y en ese marco yo creo que pedagogías en esta línea que lo que te está planteando es que a ver que ya tienes una ratio grande pero que vas a tener a un docente y vas a poder colaborar con un artista si son estrategias como que felicitemos porque porque hoy en día hay muchas herramientas muchos recursos y todo esto saquémosle el mayor partido posible es decir cuando hay sesiones que digo cómo puede llegar un artista tarde o cómo puede decir un docente espera un momento que estoy terminando no porque todo eso es que es irlo aprovechando e ir investigando a ver cómo se puede ir haciendo todo esto además hay otro marco también que es un tema cultural es decir cuando yo a un niño latinoamericano me enfado y le puedo subir el tono de voz o hablar con este tono de voz piensa que estoy enfadada porque no le digo cariño que tal pero cuando yo estoy trabajando he trabajado mucho con angelinos y el tema me decía que es que yo no era clara al hablar yo no soy clara al hablar porque yo no soy enérgica yo no me ponía así ellos no me veían referente porque yo no era clara es decir su tono su conducta también es distinta tenemos que ver en esa diversidad cómo es ese niño y a partir de ahí ver cómo puedo ir trabajando con cada uno yo creo que el tema es que todos son distintos y ahí tenemos que ver cómo cómo se va bien y esa diversidad es un enriquecimiento no un pobrecimiento y yo también hicimos un proyecto copiándolo de la escuela de delante la escuela de primaria y lo quisimos llevar al instituto y era nada un ratito de lectura y ¿qué pasa? que hay imágenes muy gráficas porque es muy tierno ver a los niños pequeños y lo que decías antes del el espacio ¿no? vale pues no que lean como quieran pusimos un espacio en el vestíbulo con ay no me sale alfombra bueno sí como sí como cojines para leer agradable todo pintado bonito todos aquí leyendo estirados esta imagen es muy tierna para niños pequeños pero un adolescente bueno se desmadra un poco claro para ellos el concepto leer tocarse o sea lo de menos era de no no tienes que siempre reinventarte la cosa que funcionaba y las fotografías de los niños que nos son tan en un inicio de curso del programa Muse en Barcelona en Nuevares en el Instituto Barcelona Congrés que me imagino que lo conoces era como el Instituto Barcelona Congrés tiene un montón de proyectos es un centro que está induido en muchísimas cosas como que nos pidieron trabajar y no sabíamos bien para qué o qué podríamos ir planteando y Jorge Ornos que era la artista que iba decía a ver un viernes a las 5 de la tarde van a estar aquí todos diciendo y la reunión era que se había decidido en claustro que estaban todos 80 personas así él que planteó tengo que conseguir algo para romper esto y entonces según llegaban estaban todos sentados en los cupites que además eran como mesas fijas les dijo este plano no vamos a trabajar y nos subimos en las mesas para trabajar y hacer el taller bueno tú ahí veías y decía ¿cómo me voy a subir en la mesa los profes? es decir algunos de hecho nunca se subieron en las mesas estaban ahí que no sabían miraban al director el director decía que él no podía porque llevaba una muleta tal bueno pero el tema ¿qué fue? que esto algunos luego se iban moviendo de mesa en mesa iban haciendo y esta perspectiva es decir esto que fue una cosa como muy rompedora muy provocadora porque llegó un momento que Jorge no sabía cómo dinamizar ahí ese ese trabajo como el que le sirvió pero con la ventaja además de que las ventanas del centro son altas y los chavales según iban saliendo iban viendo a los profes subidos en las mesas y el lunes todo el mundo pensaba que qué era eso del museo es decir como que busquemos sorprender yo creo que tenemos a ver y tenemos que sorprender frente a un mundo del consumo de todo esto de la tecnología que es solamente el consumismo bueno pues qué qué vas haciendo y en esto yo creo que el trabajo de los artistas por ejemplo si uno entra si entra Álvaro en su primer día de tal entra ahí en el aula y se pone a tocar el violín como tocó anoche pues los niños están qué ocurre si tú llegas y dices esto es un proyecto europeo de Yehudi Menuhi me lo voy a contar y tal pues no le has enganchado entonces el cuidar esta mañana no sé con qué lo hacía con los artistas cuidemos también de favorecer el entorno cuando yo siempre insisto vamos a intentar hacer círculo pero vamos a ponernos todos en una línea porque yo creo que el que está detrás que no te veo que no puedo mirarte estoy viendo ya la compañera que se me ha escondido digo que no nos vemos pero en algún momento podemos ver tú puedes mirar es decir todas esas cosas también es importante cuidemos los ritos yo creo que es un tema de ritos de espacio de saludo de perder el tiempo para generar confianza y esto parece que lo estamos perdiendo porque es lo urgente lo urgente lo importante bueno volvamos a ello yo creo que de ahí es incorporar todas esas es un elemento muy importante de transgresión o sea las reglas para poderlas hacer propias tienes que tener la posibilidad de transgredirlas entonces hay un amigo argentino que hizo su tesis sobre la transgresión su papel en la educación lo hizo con las palabrotas les preguntaba con permiso de los padres y de los profesores se reunían y en un manitozón grababan ellos solos ellas solas todos los chistes verdes y palabrotas que sabían y ya cuando se habían grabado los podíamos imprevistar porque es como si no fuera suyo estaba diciendo la máquina esa evidentemente sabía un montón de palabrotas no sabía lo que significaba pero eso no se dice menos cuando se dice y donde se puede y eso pasa con todas las dudas entonces yo creo que en muchas ocasiones hay que romper para poder motivar no puedes dar por supuesto que los niños han nacido ahora están ahí sentados escuchando eso es un disparo están ahí entonces tienes que moverte yo dedicaba mucho tiempo a generar preguntas para que lo que fuera a contar después de ese rollo fuera lo que les interesara personalmente a cada uno porque si no cuentas un rollo y lo podías juntar diez veces y entra por aquí y sale por allí si no toca con el interés las preguntas que tiene Carano no se le para nada para nada más que para sobrevivir con un examen en el sistema de aprendizaje y ya con eso nos damos ese conocimiento se pierde y se olvida a mayor velocidad a la que se aprende porque eso no se le para por nada hay otra experiencia también que va como en la complicidad que tú vayas generando creo que fue hace dos años en Extremadura en el tema de decir a ver ¿cómo motivas a un niño a hacer la música clásica? si tú le dices que vas a hacer un montaje se van a decir que no y al final bueno con Pedro con otros hemos hecho unos montajes impresionantes que el niño nunca sabía que eso era la música clásica pero ante un Camino Urana o alguna cosa de pronto una sublimación y estaban ahí defendiendo algo y habían venido a lo mejor a través de muchísimas cosas entonces ¿cómo a partir de lo que a ellos de ellos quieren de ellos les motiva tú eres capaz también de hacerle un recorrido que le dé información que le dé contenidos porque necesitas porque no puede ser que se quede en esto el tema de los youtubers es decir es que detrás de todo eso tienen que haber otras cosas pero el Camino en vez de plantear esto de la música de este tipo tal pues vamos a ver y a partir de ahí vamos construyendo y esto por ejemplo Salomero hacía mucho porque lo que planteaba era qué música te mueve qué te conmueve qué quieres y tal y los chavales que llevaban lo más destructivo lo más aberrante porque lo que te iban era provocar y al final conseguía un trabajo que ellos mismos se iban ahí encontrando entonces bueno yo creo que ahí lo que se trata es de ver cómo logramos motivar pero igual que nos motivamos nosotros es decir cuando tú ves solamente con que veas la palabra taller o laboratorio estabais mucho más motivados que cuando ves un tema de plenario y entonces bueno ver cómo vas ahí haciendo esto y tal pero te pasa con la comida te pasa con un montón de cosas yo creo que tenemos que ir variando las estrategias para ir viendo cómo irlos enganchando irlos formando irlos viendo con todo el tema y perder el miedo a salirse del guión hay que programar mucho para poderse saltar después los unos programas y saltarse en función de lo que le interesa y ser oportunista y cuando plantear algo que realmente le desinteresa estira de ese hilo hasta donde eres muy bien pues hay que salirse del guión pero hoy mañana vamos a intentar todavía tener el programita que casi estamos en horario no no Gracias.